Vamos allá La puerta de mi bujío, la puerta de mi bujío Tengo a mi mulata dentro, dueña del corazón mío Y ahí en el muelle de la Habana, robaron un cobertor Y el que lo robó decía, y el que lo robó decía ¿Para qué? ¿Para qué lo publicaron? Yo te juro, mi caí, ay que no te miento Y aunque no estoy contigo, te llevo siempre en el pensamiento Y inventando tu nombre, ay yo soy feliz Porque eres la tierra, ay donde nací Bellos rinconcitos de mi andalucía Cuando Dios te hizo, me alegra Tienen tus mujeres, la gracia divina Son ranito de rosa y de clavelina Ay, la cita, cita de calle, la tierra de matalero Ay, nunca te falta alegría Y aunque no tenga dinero Si yo pudiera tenerte Pormigo pa' toda la mía Puedo jurar que a mi caí Por nada el mundo lo dejaría Tú eres tacita de plata A lo de barracia, a lo de barracia A lo de barracia Dale, vamos allá Y el compadre Manuel Tablone Con la chica, su prima hermana Ya vende boca y camarones Tiene un barco junto a la Habana Ay, los negritos no se anhelaban Lo que el provee Manuel vendía Y el flamenco los días pasaba Sin decir, ya estaba mal Muy malito una mañana Desesperado y sin paner Ay, aquí, su prima hermana Y así le dijo el calé Vámonos pa' acá Y primita mía Vámonos pa' acá Y por acá que en la nada Palada no hay Ay, ay Vámonos pa' acá Dale A la venta pone Estos antiguardos Y esta gran cazuela Que tiene más de 500 años La doy en mil duros Y es casi de barbe Y esta gran cazuela Tenía un mérito bastante grande La cazuela que aquí le presento Que es una sustancia Que nadie conoce Fabricada en Medina Sidonia El año cuarenta del siglo catorce La tenía don Diego Sorullo Que era temporero de la catedral Se lavaba los pies los bobingos Y luego los lunes hacía colear Que se lavaba Que no sé que los bobingos Y ayer los lunes hacía colear ¡Ale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!